¿Dónde vamos? O sea, ya logramos Espérate, espérate, que es un ataque de tu cuidado ¿De lo que estamos hablando? Pero es que en 7 minutos... ¡Vámonos! Yo me voy a arruinar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Espérate, ya! Yo me voy a arruinar, ¿qué haces aquí? ¡Levanta ahí! ¡Levanta ahí! ¡Espérate! ¿Qué pasa? ¡Tú! ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué es esto, tío? Cariño, tranquila, tranquila, cariño, cariño, tranquila Muy bueno a todos y bienvenidísimos una vez más a mi canal, chicos Hoy estamos listos y preparados para devolverle todas las bromas que me han gastado hasta el momento No he gastado bromas a nadie, me ha gastado bromas Patti Me ha gastado bromas Camilo Me ha gastado bromas Fisk Fisk me ha traído un depósito de gasolina diciendo que me iba a encendiar la casa Con suerte era una broma y solo había agua en vez de gasolina Camilo me ha tirado un patinete, un hoverboard a la piscina Ni pizca de gracia Le voy a devolver otra broma mucho más tocha Hoy, chicos, le voy a devolver la broma a todo el mundo A Patti, a Camilo, a Fisk, hasta incluso V va a pillar Va a pillar todo el mundo He editado un vídeo que está súper, súper chulo Da hasta incluso miedo, ¿vale? Vamos a simular como que estamos viendo la televisión He puesto un programa de televisión en el que luego, con edición Va a parecer como que hay un aviso de un ataque nuclear en nuestro país Antes de comenzar el vídeo, chicos, no voy a andar con rodeos Simplemente voy a pedir más de 300.000 likes Si queréis que coja la motosierra La que tengo, la de la broma de la motosierra, sí 300.000 likes y armo la motosierra y me cargo el setup de Camilo y Fisk Voy a su casa y me cargo la mesa, me cargo las pantallas, me lo cargo todo Me da igual que vean el vídeo 300.000 likes y me planto en su casa y le reviento el setup Ya lo he dicho Y me da igual que lo vean, me da igual que lo sepan A ver si se atreven a acercarse a mí teniendo yo una motosierra en la mano Así que chicos, 300.000 likes y tenemos que llegar a 8 millones de suscriptores 8 millones de suscriptores, que no queda nada, o sea, queda muy poco En cuanto lleguemos a 8 millones de suscriptores Armo la motosierra y me cargo la mesa, me cargo el escritorio completo Me cargo el setup, todo, me cargo todo Me cargo el setup completo de su habitación Me preparo con la motosierra y me cargo todo su cuarto, que lo sepáis Así que chicos, como iba diciendo, tengo un vídeo preparado ya Para subir a YouTube en oculto Para ponerlo en la televisión Y se crean como que estamos viendo la televisión ¿Vale? Este es el vídeo de simulación ¿Vale? Normal y corriente, como si fuera que estamos Viendo la televisión, pero realmente es un vídeo de YouTube ¿Vale? Pasado 5 minutos Ojo, porque le voy a subir el volumen, ¿eh? Flipar Ojo Es que, es que da miedo Tío, o sea, lo he estado editando y da muchísimo Muchísimo miedo Pasado los 5 minutos Esto es como un sistema de emergencia ¿Vale? Para que atendamos la televisión Estado de emergencia nacional Causa ataque nuclear Flipar, chaval Van a llorar en colores Además, pasado el alerta El mensaje de alerta que dura bastante O sea, van a estar súper asustados Van a querer llamar a sus madres Y yo qué sé, ¿sabes? Luego vendrá el mensaje de emergencia Como que se acerca al ataque nuclear Como que ya viene el misil Como que ya va a caer Y nos va a matar Entonces, justo después Se escucha Lo he preparado todo muy, muy bien Y se van a cagar en colores O sea, Paty, Camilo, Fix Y hasta V va a pillar Van a llorar todos Van a flipar en colores Camilo, Fix, Paty Y hasta V va a pillar Va a pillar todo el mundo Y es que ya sabéis Cómo me las gasto con las bromas Y la siguiente broma La de los 300.000 likes Y 8 millones de suscriptores Es la real La que yo tenía pensada grabar Se van a cagar de miedo Es que se van a cagar de miedo Se he quedado dentro de 10 minutos Para comer aquí en casa Conmigo y tal Vamos a estar un ratito Hablando y tal Y pondré la televisión Lo que realmente pondré Es el vídeo de YouTube En oculto de mi canal ¿Vale? Entonces simularemos Como que estamos viendo la televisión Y se viene la broma Van a flipar en colores Es que van a llorar Es que sé que más de uno va a llorar O se va a ir corriendo Los perros se van a asustar Es que Va a ser brutal, tío Así que nada Espero de que os guste la broma, chicos Me ha costado bastante hacerla Así que un gran like Lo agradecería muchísimo Si queréis la segunda parte De la broma Con la motosierra Y nada Vamos a preparar la broma Y vamos allá Macarrones 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 Sí, ¿no? ¿De primero? ¿Colombia? ¿Cómo? ¿Colombia? ¿Se clasificó primero? Sí, ok Al final se clasificó No va a ganar Se está calentando Uy Mira, mira Mira, mira Mira, mira Una, una Una, una Yo todavía no he visto la mía Bueno, ¿qué quieres comer? Los macarrones Los macarrones, la coña Ah, hamburguesa Pizza, hamburguesa Yo que soy al dieta Pizza Eh, mujer de la tela ¿Cuándo llego a la noticia? Es que tiene que abonar ¿De toda la vida, tío? ¿Esto es tanto? ¿Pensas que se hace la comida? ¿Qué va a meter? 700 ¿Ahora vengo? ¿Tienes mil aquí? ¿Cuántos suscriptores? Un, dos, 700 mil Yo, eso es un buflo en mi canal Vete, hay 720 mil personas Y 700 mil nos pagan ¿Queréis algo de beber? Agua, falta agua 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 Agua, vamos Agua ¿Tú te ves, Camilo? Agua Agua Un litro por persona Un litro por persona Un litro por persona Tengo, vamos Tienes que venir aquí Un litro por litro Venga, vamos Echa vaso ahí, ¿eh? Echa vaso Gracias Cuidado con tu móvil, ¿eh? El próximo 5 de julio Sí Ah, no Julio Ah, yo que se pone moja Yo bien fresquita Oh, bien fresquita Increíble Hombre Hola, hola, hola Con el calor, ¿qué haces? Madre mía Benzema con un avión privado Y cuatro cuyasos Enter Se está metiendo la pizza de los royales Se está metiendo Deca han metido Se está calentando la pizza, chicos Se está calentando ¿De qué? Que se pone burra Alieta, alieta Se come Se come luego ¿Te lo vas a comer entero o qué? ¿Yo? ¿Tú solo? ¿Voy por mí, sí? Pues mira, a veces ¿What? ¿Se ha pasado? ¿Qué sé? Ya se rompió la ley Ya se rompió la ley Ubisoft está aquí Esto no es un... ¿What? Esto no es un... ¿Qué? ¿Qué ha tocado, man? No ha tocado nada ¿Qué ha tocado nada? ¿Qué ha tocado la pizza? ¿Qué ha tocado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo cambié a canal, a ver Nunca he vivido ni esto ¿Qué es esto, tío? No, pues cambia el mundo Se cambia, se cambia Se cambia Sistema de emergencia nacional Pero es emergencia nacional, ¿eh? Sí, nacional de la nación ¿Qué? ¿Ataque nuclear? ¿Ataque nuclear? Este es el sistema de emergencia nacional De la región de España Emitido a todas Las guías de emisión A todo el ministerio del interior ¿Mi señor? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se cambia? Se ha completado el estado de emergencia En el territorio de la comisura Así como que exista ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se cambia? ¿El canal está bien? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Esta es la emergencia nacional? ¿Qué es lo que se cambia? Es una broma ¿Qué es lo que se cambia? No, no, oye de puta ¡Qué es lo que se cambia tú! ¿Qué es lo que se cambia? Chaves, no, es lo que se cambia El tío que me abrió ¿Qué daño no es la primera No es la primera La ciudadana, el tiempo estimado de los primeros infectos, o estudiante del cielo, y el de que jamás aceleró el corazón. ¿Cómo que se te quede? Estos fusiles probablemente porten cabezas nucleares. ¡Cabezas nucleares! Espérate, mira, 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 mira. ¿Qué coño, tío? O sea, lo que me estás contando, tío. Tío, no, voy a llamar a llevar el precio, ¿verdad? Espérate, espérate. En primer lugar, tenga en cuenta que los objetivos de este ataque puedan ser zonas de agroberación como ciudad o de las bases militares de Morón. Va a ser militares. Va a ser militares. Que cobramos alimentos, pero que en 100 minutos no da tiempo, tío. O sea, ya domeramos. Espérate, espérate, que es un ataque nuclear, pero que estamos hablando. Pero es que en 7 minutos, coño, te están diciendo, coge tus recursos y en 7 minutos... ¡Calla, calla, calla la boca! Que no seamos los móviles, tío. No lo llaman mi madre, ¿no? No lo puedes llamar, tío. No lo puedes llamar, tío. No puede ser. Los cuales serán usados por las Fuerzas Armadas... No, no, que no funcionen, que no funcionen los móviles. Cuenga, cuenga, no, que no funcionen. ¡Que no funcionen! Te estás diciendo que no funcionen. ante la falta de refugio es no claro por favor, busque el refugio de protección civil y tu todo está cambiando de refugio espérate, espérate, espérate aquí es refugio o no es refugio no, no es refugio no, 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 no yo te sé, te traba el talculto pero como no es refugio a cual le contiene la autoridad absoluta y la desobediencia de esta pueblo es castigada con su veridad no trate de ver ningún vehículo privado ni público pero puede pegar un tiro en el curso, tío y tiran con el pedo en casa y los aeropuertos han sido limitados al personal militar los vehículos comerciales han sido cancelados y el espacio marítimo actualmente está totalmente limitado el tránsito de bomberos ah, vale, que no dejan salir y entrar nadie o sea, morimos todos ya, ¿no? pero es que morimos todos ya, ahora mismo con los equipos electrónicos se detienen repentinamente y de manera simultánea tíese al suelo, nuevamente ábrese la cabeza y busque protección contra la cristalería a la atrás los cristales son muy peligrosos y a la velocidad a la que viajarán con la onda de choque para el cruz de atravesar el cemento intento ocultarse en el sótano antiguo que nos metamos en un sótano que no hay nada ¿te verán no hay refugio? o sea, esa es la pregunta joder, que te lo fuera a construir yo yo que sé cogemos el coche y nos largamos va a morir aquí y muere al otro lado buscando el refugio que vamos a morir que nos pone ahí ataque nuclear y nos vamos y nos vamos y nos vamos pero por la calle habrá más gente estoy buscando donde va todo el mundo lo normal es buscar un refugio es que nos vamos a quedar tiempo tontos ¿qué hacemos? pero nos han dicho que nos pueden matar pero es que vas a morir igual si te quedas aquí sentado ¿que quieres? ¿morir aquí sentado o que? yo no moro aquí, yo no morirme con mis perros entonces, entonces saca la pisa y morimos comiendo con los que atreza pero no lo llevamos también lo que sé es que a ese plano estaba aquí y morimos comiendo pero yo me largo ah, ya está, no me hay información si, si, espera, espera ¿que es esto tío? ¿que es lo que es? una radio ¿que es radio? ¿que es radio? eso si, to bien, una radio si radio en casa no tiene que haberse un placer frecuencia de vigencia 156 se puede contactar con la radio ¿que es radio? la radio del coche si, la radio del coche, ¿es lo que dice? ponemos radio del coche pero dime que hacemos, tío, ¿dónde vamos? ponemos la radio el coño y nos metemos dentro del coche y nos vamos es que para el lado vamos tranquilo, tranquilo pero vamos a morir puede haber muchísima gente igual de nerviosa pero por eso, vámonos, tío que vamos a morir, yo no me voy a ir aquí sentado, tío ya no me voy a ir, yo soy mis perros vamos a ver qué dije al final, tío Cádiz, tío, mi familia, tío 14 días aquí metido tío, que va a caer en Cádiz un misil, tío, nuclear Cádiz, Madrid o... mira, tío, que si cae en Madrid nos joden a todos ya directamente por eso vamos a ver, Carlos, tío ¿a dónde? la radiación no nos joden a todos un puto de eso, tío cuatro minutos peligro cuatro minutos cuatro minutos, que va a caer ya yo me voy a arruinar yo me voy a arruinar, tío, vámonos yo me voy a arruinar, lo que haces aquí levántate de ahí, levántate de ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa, Karen? ¿qué es esto, tío? cariño, tranquila, tranquila, cariño tranquila, cariño, tranquila ¿qué dices? me están temblando las piernas y todo es mentira, ¿no? es mentira, ¿no? es mentira, ¿no? es mentira, la puta lágrima tenía ya la puta lágrima no, la puta дома no, es mentira ahí, rodó hetán no, es mentira, no, es mentira no, es mentira no, es mentira ¿qué va asundo? no, es mentira no, es mentira no algo pero los nada los bretas a tuya tarea rompí no era esta superior y una buena india me iba larga yo me voy ustedes buenas a mí y que lo normal lo normal escoger y la garcia se aunque te peguen un tiro o algo tienen los normales pilla es y buscar un refugio vamos a una tienda empezamos cogemos carritos y matamos a la gente, mirad el sol, escuchad los pájaros tú me dijiste que hay una hora no hay bohemar no hay bohemar ojalá que caiga aquí y después hiciste por bromas, por la verdad están super cabreados, tío me estaba dando algo el corazón estaba pum 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 lo peor de todo es que Pati estaba llorando, tío cariño déjame en paz, no quiero verte cariño hay que informarse si aquí en Pontevedra hay munket de eso por si acaso, ¿no? por si acaso la pizza, ¿era broma o el problema? la pizza también era broma también era broma ahora sí que me muestra no, 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 no se han enfadado, tío ahora madre mía se han cabreado todos, tío se han cabreado todos ha sido impresionante ha salido perfecta ha salido perfecta Pati ha llorado Camilo estaba super nervioso temblando feel super agresivo V en shock o sea, V realmente no le tenía que gastar ninguna broma pero han sido daños colaterales o sea, ha pillado también ha pillado y tal cual así que chicos lo vamos a dejar hasta aquí espero que os haya gustado muchísimo lo he dicho 300.000 likes para la segunda parte para la siguiente broma la broma de la motosierra espero que os guste muchísimo suscribiros para llegar a más de 8 millones de suscriptores y gastarle la broma a esta gente tenéis todas mis redes sociales justamente abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete!